Se me nota que estoy muy cansado. ¿De qué? Si no hace nada. ¿Cómo que no hago nada? Pues nunca trabaja. Bueno, es que hay escasez de empleos. Y no les quiero quitar la oportunidad a la gente joven. Y esa noble actitud la llevo conservada desde que tenía yo 15 años.